Buenos días amigos, voy a preparar ahora una barbacoa seca, así como la preparan en los ranchos, en los pueblos de Sonora, sin verduras para hacer taquitos, o si no, la pueden agregar con otras comidas, después les presento de otra forma. Ahorita vamos a preparar la barbacoa como para tacos, tipo sierra, miren, ahorita les voy a poner la carne, es poquito, viene siendo lo equivalente a un kilo más o menos, o kilo un pasadito. Miren, aquí tengo ya el vaso de la licuadora, aquí tengo cuatro chiles, está trozadito, dos, está trozadito, tres, son como cuatro chiles guajillo. Miren, se lo voy a agregar todo y lo voy a moler en la licuadora hasta que salga bien, bien molidito. Voy a agregarle, miren, una cucharada de orégano, orégano seco, le voy a agregar media cebolla, así ya la partí, miren, así en pedacitos para que me ayuden, y le voy a agregar dos, cuatro, seis dientes de ajo chiquitos, miren, son chiquitos los ajos. Este también le voy a agregar pimienta, aquí está, tengo, es comino, no, es laurel casi molido, miren, están pedacitos. Es laurel, es como media cucharadita, miren, cafetera, porque ya está molidito. Y aquí le voy a agregar pimienta. Miren, así también, así de pimienta, ya si le faltó a ustedes en el cocimiento, pues le puede agregar más, y le voy a agregar una poquita de sal, miren, así, y le voy a agregar cerveza para licuarlo. Así no está el bote lleno, lo dejé esa poquita cerveza para limpiar el vaso. Ahora sí lo voy a moler bien y ahorita regreso. Ya está molidita, miren, el chile. Aquí le voy a agregar un poquito aquí abajo en la olla. Ya está todo sazonado. Entonces aquí, miren, le voy a agregar tres huesitos de diez millos. Son como 600 gramos de, esta es carnudita esta. Estos huesitos, pero le van a dar muy buen sabor. Miren, pura carnita, amigas. Y luego aquí le voy a agregar la carne, miren, es carne de pecho. Son 900 gramos de carne de pecho. Así lo voy a poner. Miren. Y aquí en la olla se cocina muy sabrosa la comida. En esta olla se cocina muy sabrosa la comida. Y le voy a agregar la, el chile. Todo que lo baña así, miren. Todo bien cubierto que le quede. Voy a agregarle otra poquita más de cerveza aquí, aunque ya queda muy poquita. Es casi todo el bote, amigas, de cerveza. Miren. Así. Y aquí está ya, miren, listo. Miren. Ya está lista la, el, el, la preparación. Así la voy a dejar y la voy a poner en alta, amigas. En alta, ya le prendí aquí los botones. Está en alta, miren. Ya la prendí. Ya está aquí prendido. Así la voy a dejar. Y a las dos, tres horas la voy a venir a checar. Si le falta sal, pues le voy a agregar o lo que yo considere que le falte. Y aquí tengo, miren, agua hirviendo. Le voy a agregar sal, miren, una poquita de sal. Para acompañarlo con una pasta, amigas, porque se antoja la pasta, miren. Con la, con esta barbacoa, con taquitos de barbacoa o en plato. Es que la voy a presentar de las dos maneras. En plato y en, y así, con su pasta. Así la voy a dejar, amigas. La pasta está en nueve y diez minutos. Y ahorita regreso, amigas, le voy a apagar. Ahorita regreso para apagarle, para mostrarle cómo debe estar la sopa, la pasta. Voy a aprovechar para agregarle el chile verde, amigas. No le agregué el chile verde. Este le da muy buen sabor. Si no lo encuentran en su lugar donde viven, pues no le pongan. Pero le da muy buen sabor. Está en alta la olla, amigas. No sé qué tanto tiempo vaya a tardar. Luego le voy a decir ya que esté cosa. Entonces aquí, ya está la, está aquí en alta, miren. Está prendida en alta. Y luego acá ya está la, la pasta. Ya la voy a retirar. Voy a hacer la olla para acá. Para que me dé oportunidad de que vean. Miren, amigas, ya creció la pasta. Ya la voy a sacar. Miren, así. La ponen en un colador. Para que, para que la se enfríe. Y ya que se enfríe, le pueden agregar la mayonesa, crema o lo que gusten. Así la voy a dejar que se vaya enfriando. Falta mucho para que esté la comida. Pero pues, de todas maneras, es un paso que ya les adelanté. Y así ya se dan cuenta ustedes cómo hago las cosas. Aquí la voy a poner a enfriarme. Y regreso en tres horas a ver cómo está. Miren, ya estoy preparando la, la sopa fría, amigas, para la que voy a poner en plato. Porque una la voy a poner en taquito y otra la voy a poner en taco. Entonces, ya está aquí, miren, una zanahoria nada más. Y le saca lo que queda aquí adentro, miren. Así ya está. Y aquí está la, la pasta, miren. Aquí está la pasta. Es poquita, amigas. Pero que contenga mucha verdura porque, pues son cosas que uno no debe de comer. Pero siempre las come. Miren, aquí voy a picar el jamón, miren, así. Para que no se me pegue en el cuchillo, miren. Este tip me lo pasaron unas de ustedes, amigas. Lo pueden cortar más menudito o más, o más grandecito, como ustedes gusten. Como esta pasta es de tornillito, les digo yo. Miren, así ya. Miren, todo está desbaratadito. Y ya le queda muy bien. Y aquí le voy a agregar, miren, un poquito de elote, miren. Es como, como un tercio de taza de elote. Elote de granito. Así de amarillo, mejor dicho, amigas. Es de lata y unos chícharos, miren. Le voy a agregar unos chícharos. Para que tenga bonito color. Y aquí le voy a agregar mostaza, mayonesa. Miren, aquí va una. Y de este otro frasco le voy a agregar otra. Otra, miren, para que quede bien rica. Ay, le voy a agregar poquita sal, amigas. Muy poquita sal porque la pasta ya tiene sal. En una poquita y poquita pimienta. Así nomás, miren, así nada más. Porque le da muy buen sabor. Mientras está la barbacoa esa, ya va esto que ya agarre todo su sabor. Esta pastita para acompañarla, miren. Así ustedes para sus fiestas, una reunioncita. Y así hace, pero en mayor cantidad, ¿no? Pero si son dos, tres en la casa, hasta cinco comen con esta pastita, amigas. ¿Por qué? Porque se le agrega un poquito. No se le agrega mucho. Y así lo va a revolver bien, miren. Y ya está el acompañante para la barbacoa. Yo creo que en una hora ya va a estar lista. Miren. Y ya luego les digo yo qué tanto agarro de tiempo, amigas. En la olla de lento cocimiento. Miren, así la voy a guardar en el refrigerador para que se conserve bien rica. Y aquí tengo la barbacoa. Ay, nada más que no alcanzo. No me alcanza el cordón este, pero aquí la tengo, miren. Aquí la tengo todavía. Y ahorita reg... Aquí está la barbacoa ya, amigas. Miren qué bonita quedó. Miren. Este, aquí están los huesitos, miren. Se sueltan las carnitas. Se les sueltan los huesitos, miren. De lo que está blandita la carne. La voy a apretar así, miren. Para hacer un taquito. Vean la carne blandita. Miren. Se desbarata, amigas. Seis horas, amigas. La dejé la... La voy a seguir hirviendo. A fuego alto. Y miren qué rica. Este huesito lo voy a poner aquí en este plato para... Para que se vea bonito. Porque se lo voy a presentar en... En el plato con... Miren la carnita, amigas. La carnita con pasta... Con la pasta y unos frijolitos puercos que alcancé a guisar. Y aquí tengo una tortilla de harina. ¿De harina la quieres, mijo? Miren, aquí le voy a... Hacer un taquito. Ven, mijo. Ahí anda. Miren, amigas. Un taquito así. Y con esto es suficiente, miren. Así se las presento así en taco, miren. A ver, mijo. Miren, ahí se lo va. Ahí lo va a probar. A ver cómo le parece. Y aquí lo presento yo, amigas. Miren. Con el huesito. Y la carnita desmenuzada. Miren, estos son frijoles puercos. Y una sopita de... La sopita que vieron que preparé. Miren qué rico. Es una comida de fiesta, amigas. Pero bien le alcanza para unas... Unas seis, ocho personas. Y más si no son muy comelonas. Pues les alcanza mejor. Y así, amigas. Son las dos presentaciones de la comida. Y está deliciosa. Le pueden agregar más juguito. Miren, porque siempre le quedó juguito. Miren. Está muy rica, amigas. Está muy rica. Y está sencillita, amigas. Sí. Y aquí tiene el chile verde. Miren, ni se les... Ni se les desbarató. Miren el chile verde. Ahí está. Todo está delicioso. Muchas gracias, amigas. Y muchas bendiciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Y hagan esta comida. Les va a encantar. Verán. Está sabrosa. Si la quieren menos colorada, le pueden agregar unos dos chiles menos. Porque la original va casi del color de la carne. O se puede hacer sin chile pasilla. Donde, por ejemplo, en España, por allá en aquellos países donde no hay chile guajillo ni estos. Chile ancho o chile de otros chiles. Pueden hacerlas con las mismas especies, pero sin chile colorado. Cualquier chile colorado. Lo pueden preparar. Y es una barbacoa muy deliciosa de los pueblos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Miren qué delicia. Pues aquí yo no le voy a agregar ni pan, amiga, ni tortilla. Porque ya está la pastita. Y ya con eso es suficiente para mí. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigas. Y hasta pronto. Denle dedito arriba a la página. A mi canal de YouTube. Y compartan también mis videos. Y gracias por las estrellitas que nos comparten. Muchas gracias y muchas bendiciones. Está delicioso, amigas. Y no le sobró sal, amigas. Con esa fue suficiente. Y si les parece usted salado, pues quítenle poquita sal. Y asunto arreglado. Adiós, amigos y bendiciones. Buenos días, amigas. Miren, y aquí está la barbacoa. Es barbacoa de res. Miren, amigas, qué blandita está. Miren, se deshace. Porque la puse en una olla de cocimiento lento. Miren, aquí está. Y ahí está, miren, la barbacoa. Miren, qué rica, amigas. Es para comerla en taquitos. Por eso no le quise poner verduras. Pero también si la quieren comer en plato, miren, aquí está también. Y le agregué unos tres huesitos así, miren, para que suelten el sabor delicioso de los huesitos. Le aportan mucho, amigas. Y la carnita, miren, está riquísima, amigas. Ya mi esposo se comió un taquito, miren. Ya le dio el visto bueno. Miren qué rica la carne. Se desbarata, amigas. Es de res, amigas. Es de res la comida. Voy a probarla aquí delante de ustedes. Mmm. Ni salada, ni de sabida, ni enchilosa, amigas. Está riquísima. Y aquí está la pastita, miren. Con queso, zanahoria, elotito y chícharo. Muy deliciosa. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos, amigos. Ayúdenos a compartir el video. Desde la misma página, Cocina Tutuli. Métanse ahí, vean el procedimiento de este guisado. Y luego ya de ahí nos ayudan a compartirlo. Se lo vamos a agradecer mucho. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ayúdenos en eso. Y si no tienen a quién compartirlo, para ustedes mismas, amigas. Muchas gracias. Compártenselas a sí mismas las recetas. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós.